¿Cura la amistad, los amigos son necesarios cuando estamos mal? ¿Qué es curar? Eso depende, depende, algunos curan y otros no Pero bueno, para los que curan específicamente Para los que curan son de oro, para los que curan para nosotros son de oro ¿Y qué sería para vos que curan? Nos llenan el alma, nos aconsejan, nos apoyan, nos brindan su apoyo, nos dan un abrazo ¿Y en qué momentos recibís todo eso que vos estás expresando? Cuando estoy triste, cuando a veces estamos enojados, cuando a veces nos sentimos alegrados Depende de nuestro estado de ánimo Los amigos en esos momentos en los que uno no está bien Vendrían a hacer todo esto que vos expresaste recién A escuchar, a contener Es como una hermana Bueno, que eso surgió al principio de la conversación Esto de relacionar la amistad con la hermandad Yo tengo un mando de una amiga Señor, el otro día estuve un mando de una charla Que te voy a decir que te curaba Como dije el otro día, yo, hay un amigo, está pelido Y vos lo aconsejas a mí, habla con uno O habla el médico Y te llama a mi, está presiva Y no lo saca con nada la palabra Y yo un montón le digo que vaya a hablar con alguien Bueno, eso de que cura, a veces cura, a veces no cura Como decías vos Bueno Y es cuidar también Exactamente Cuidar al otro Y hay personas que no le digan nada Y nosotros le decimos y el amigo mejor a mí te enoja Bueno, pero a veces cuando nuestro amigo nos cuenta algo Y eso, sabemos que esa persona está en riesgo su vida Uno va a tener que insistir todas las veces que sea necesaria Para no romper esa fidelidad que tiene con esa amistad Pero ayudarlo Porque la amistad también es cuidar al otro Es esto de curar No es solamente cuando la persona está enferma Cuando se siente triste Ustedes cuando están en esos momentos de tristeza ¿Cómo se sienten después que han sido escuchados? Más aliviados Yo no ¿Y vos cómo te sentiste? Yo me siento sola, buqueada ¿Por la que te escuchas? Muchas veces a mí me acompaña a Belén Somos hermanas Me con la amiga y a Belén me da consejos Y no, a Belén me da habla, habla Y yo me quedo mal, mal Porque por dentro te quedas cerrado Sí Pero te hace bien Romina Igual hablar con Belén Más aliviados Sí, yo tengo más confianza con la Belén Que con los compañeros que tengo yo Nenico Todo eso Vos tenés más confianza Con la Belén O sea, como vos con Belén Podés contar cosas más íntimas Íntimas y más privadas ¿Y qué tal es Belén como amiga? ¿Cómo la definís vos a Belén como tu amiga? Una hermana De corazón De corazón, una hermana Que la elegís vos Sí A los amigos uno lo elige Eso es lo importante que tenemos cada uno Que uno puede elegir Porque la Belén ¿Por qué la Belén me ha... No es obligado La Belén me lo mostró muchas veces como hermano Porque yo necesitaba Tuve internada Tuve... Me falleció mi abuela Y la Belén tuvo Primero conmigo Iba a caer rato mi casa Es muy importante para vos Esa relación ¿Y vos la cuidás? Sí Hay 10 los retos porque hace mala cosa Ajá Es así Belén Te reta Romina ¿Y vos te enojas cuando te reta Romina? ¿Cómo reaccionás Belén? ¿Cómo reaccionás vos? Se pelean ¿Cómo reaccionás vos? ¿Por qué ella te reta si haces mal las cosas? Bueno Le hagas caso ¿Le haces caso? Sí Sí Porque ya ves que te retan por tu bien Ajá ¿Y será un reto o sea? ¿Son retos o son consejos? ¿Por qué? ¿Por qué le contan que por ahí se peleen mal? Son consejos ¿Y de ahí? ¡Ay! ¡A mí te peleen! ¿Otra vez? ¿Cómo haces vos? ¿O vos te peleen con tu amigo? ¿Vos veo o no? ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí Por ahí sí ¿O no existe? ¿Por qué el otro día no? Porque hay mirejes diferentes Algunos dicen que sí Otros dicen que no Otros por ahí ¿Cómo es esto? ¿Y otro por cerquita? Sí Bueno, después se hace el... ¿Tienes celoso o no? No No, no Más o menos decís vos Gloria Gloria Y Romina también Sí, porque hay algunos que se ponen celosos, celosos De la amistad de la mujer y la mujer ¿No? Y hay que hacer amistad con todos No ¿Vos creés que se puede? Que se puede Entre varón y mujer Se puede Pero amigos Sí Hay que ser amigo Y alguno que diga que no Por ahí no Porque si vos te eres alguno novia Y no quiere que te junte con una No te dejan Ah, pero ahí es la novia la que no te deja Gracias por decirlo Este es un tercero Es un tercero No, pero por ahí sí podés ser amigo Podés ser amigo de la chica Pero por ahí se enojan y te pegan Te pegan chico Como el caso de la diésela en educación física Siempre me agarran Siempre me agarran y me pegan Sí te pego un franguito Y vos Gloria A ver, pásenle a Gloria Que para Gloria no es posible Gloria dice Ustedes para ustedes sí es posible Gloria es un gesto con la mano Gloria no está muy convencida ¿Qué es lo que no te convence? Más o menos porque Se pueden confundir los sentimientos Amistad con otra cosa ¿Con qué cosa? Con amor Se pueden confundir los sentimientos a veces ¿Y desde qué lugar? Porque en una amistad hay amor ¿O no? Sí, pero no es lo mismo amistad entre mujer y mujer Que amistad entre hombre y mujer ¿Vos decís que te podés llegar a enamorar de tu amigo? Sí A veces hay amigos que se enamoran Amigo, hombre y mujer Sí Puede pasar Bueno, va, no es en su caso, ¿no? Pero hay amigos que sí que existen así Y esto puede pasar O a veces también puede pasar Que uno se enamore y el otro no Por eso Y es por eso que confunden sentimientos Y eso En vez de haber sentimientos de amistad Confunden con amor ¿Y ustedes tienen amigos varones? Sí Yo tampoco Bueno, vos, Ofia En mi caso no ¿Pero tienen amigos varones? En mi caso no ¿Son todas mujeres? ¿Todas chicas tenés amigas? Sí Son todas amigas Bueno, va, son compañeros de trabajo ustedes Pero también son más amigos Sí, pero Bueno, ahí está Una mitad de compañeros y otra mitad de amigos Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Porque un compañero que está todas las mañanas trabajando en la escuela Eso es compañero Y amigo que sale tomate, chalá, peña Como decirlo, compañero Bueno No es lo mismo Amigo, compañero Ah, son compañeros para trabajar y amigos a otro lado Y ustedes son compañeros de trabajo Y ustedes son compañeros de trabajo Son compañeros de trabajo Bueno, da la casualidad que justo en este trabajo que es APAD Ustedes se conocen Se hacen amistad y cosas Claro, vos por ejemplo ahora vos ingresaste nuevo la semana pasada, Jonathan Los chicos te están conociendo Pero vos también A algunos de estos compañeros Otra vez yo los conozco a algunos Los conoces por la escuela especial amanecer Porque van a recreación Digamos, tienen otros espacios en común Que han facilitado que ustedes se conozcan más Y que se vayan forjando estas amistades Yo con ellos los hemos criado juntos Todos casi Los hemos criado juntos de chicos Claro Bueno, por eso, digamos, todos En algún punto, justamente acá en este espacio Se conocen, ¿sí? En otros ámbitos no conocerán a todos Lo importante es que ustedes a lo largo del tiempo Van forjando nuevas amistades Van conociendo a otras personas Lo importante es poder relacionarse, ¿sí? Y confiar Y lo lindo de esto es que los amigos los elegimos nosotros ¿Sí? Vieron que está el dicho que los parientes vienen solos Y los amigos los elegimos Son contados con los dedos de la mano los amigos ¿Por qué crees vos que son contados con los dedos de la mano los verdaderos amigos? Y porque algunos son confiables y otros no tanto, por eso Porque es un grupo más íntimo, más chiquito, por eso Decir que son contados con los dedos de la mano Porque son confiables y otros no tanto Bueno, vieron que fue surgiendo, ¿no? Esto de que es una relación Siempre necesitamos de un otro para que exista una amistad Y por lo menos dos personas tiene que haber Después, esto de que están en las buenas y en las malas El ser confiable, la fidelidad en la amistad ¿Qué otras cosas? El respeto El amor, muchos le dijeron, ¿no? De amigos El cuidarse, ¿sí? La sinceridad, la fidelidad Sí, los conflictos, ¿sí? Porque los conflictos surgen en las amistades Bueno, yo creo que hemos llegado... No sé si alguno quiere agregar algo más Sí Enrique Relacionado con la amistad, ¿sí? Yo quiero mandar un saludo ¿A vos querés mandar un saludo? ¿A un amigo le querés mandar un saludo? Muy bien Mándale un saludo a tu amigo Juan, un saludo grande y te quiero Juan, Juan, Juan Padrena Juan, estuvo siempre en APAD, ¿no? Sí Y ese es un lazo de amistad que vos, Enrique, lo tenés de que empezaste a APAD, ¿no? Todos los saludo los juntamos Sí, muy bien No lo conozco O sea que ahí sí hubo una relación que se perpetuó en el tiempo, Enrique, ¿no? Hace mucho que lo conocí, ¿no? Con los jóvenes Juan Juan, contale a Johnny que es nuevo, ¿quién es Juan? Es nuevo No, Juan, ¿quién es Juan? Juan Padre Johnny Bueno, pero vos decile a Johnny que Johnny no lo conoce a Juan y quieres saber quién es Juan ¿Qué hacía acá en el taller Juan? Trabajaba ¿Trabajaba? Así, guasita Ayudaba los chicos Ayudaba los chicos Ayudaba los chicos Ayudaba los chicos Cómo estaba el basejo Juan, es el que maneja el trencito Sí, el trencito El trencito que está en la plaza Ay, lo metaste Es Juan Es Juan Ahí Gloria quiere decir algo Yo también quería mandar un saludo Ya que estamos Para mi mejor amiga del alma Sofía Fiorito Mi amiga del alma Mi hermana del alma Así que te mando un saludo Un abrazo fuerte Espero que lo estés escuchando Y bueno cuando te vea Te abrazo Te doy un beso Voy a estar con vos Vieron cuantas expresiones De cariño, el beso, el abrazo Yo creo que hemos sacado Un montón de De cosas Que hacen a la amistad Estos pequeños condimentos Que hacen A esta gran relación Que uno puede llegar a tener Con otras personas Y que son tan importantes Que si no estuvieran Pasaría esto Que estaríamos tristes Sí, estar solo Solo, triste Y para ahí Piensa más la gente Para ahí piensa más una persona Para ahí piensa más la persona esa Y está solo Y está triste Y llora Continuamente ¿O no? Y bueno Y hay que hacer amigo Y hablar con otra persona Con otra amiga Que está encerrado Tiene que salir Poder ser libre Como un pájaro Una paloma Todo eso Porque está encerrado Es como un ser humano Bueno ¿Y saliste? Sí, me gusta salir A todos lados Con unos amigos Pero tu viejo ¿Te deja? Sí, me deja Y para ahí No me deja Entonces cuando me Toma las gas Y después Nos tomamos Juntos El sábado Nos juntamos Y así es como Se forjan las amistades ¿No? Nos juntamos Nos juntamos Salimos Romina y Gloria Dejen de llorar Bueno Y bueno Es una emoción ¿No? La amistad Atravisa Múltiples emociones ¿No? Y está bueno llorar Así como no Lloras de alegría No siempre de tristeza Lo que era Angustia Angustia Y bueno No lloré Yo también lloro Y eso dice Que va a llorar Y angustia ¿Por qué te genera Angustia? Te emocionas Te emocionas Exactamente La demás Es una emoción Y bueno Pero uno también Se emociona Y a veces Bueno Lo sentí como Esa emoción Que aprieta En esta zona Y bueno Por eso le pone La palabra angustia ¿No? Pero bueno Es una emoción ¿No? Como que la amistad Está atravesada Por múltiples emociones Que hay que cuidarla ¿Ustedes? ¿Conversan Las mismas cosas Con sus amigos Íntimos Que con sus padres? No ¿Contás lo mismo? Yo diferencio El rol de padre Con el rol de amigo ¿El rol del papá Y la mamá? No es lo mismo Un papá Que un amigo No es lo mismo Exactamente ¿De dónde encontrás La diferencia vos? Hay padres que dicen Yo soy tu amigo Pero no Vos sos mi papá O mi mamá Pero no sos Mi amigo O mi amiga Porque justamente ¿Lo tenés que contarlo A tu papá? ¿Contá o no? ¿Se lo contaba O no se le contaba? Depende de lo que sea Depende de lo que sea Bueno Justamente Jonathan Justamente Digamos Gloria Lo que marca Esto de que A los amigos Uno forja Hay veces Que mi mamá O mi papá Me dicen Yo soy tu amiga Soy tu compañera Soy todo Y me tenés que contar todo Y no Yo diferencio El rol de amiga Con el rol de madre ¿Qué me cuente de él? Porque justamente La amistad Cumple todas esas características Que íbamos expresando Hace un rato ¿No? El cuidado La confiabilidad El amor Que no quiere decir Que los papás No lo tengan Pero los papás Tienen otro rol En nuestra vida Hay veces que piensan Que nosotros Les ocultamos Y no Nosotros hacemos La diferencia Claro Ustedes no ocultan Simplemente Ustedes pueden diferenciar Qué cosas Le pueden contar A sus padres Y qué cosas no Y qué cosas no Bien Vamos a ir cerrando Yo creo que han surgido Un montón De 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 valores De emociones Sí Afloraron un montón De cosas hoy ¿Sí? Las emociones Porque nosotros dijimos Poca cosa Y ahora dijimos El double de las cosas Claro Pero aparte Surgieron las emociones ¿No? Esto de emocionarse De llorar De esto que es imposible La vida sin amigos ¿No? Como que sería muy solitaria ¿No? La vida sin amigos Bueno y como para resumir Habíamos tomado una frase Que decía Bueno Que la amistad Es una relación afectiva Que se puede establecer Entre dos O más individuos O más personas Que se asocia Que se asocia Que se asocia a valores Como son el amor La lealtad La solidaridad La incondicionalidad La sinceridad El compromiso Y que la vamos a ir cultivando A través del tiempo De los años Fíjense en cuántas cosas Hemos dicho Que se resumen En estas pocas palabras Pero cuánto Conversamos ¿No? Y que siempre va a haber Un interés recíproco Entre el amigo Y uno ¿Sí? Por eso se continúa Se extiende en el tiempo La amistad Lo importante es poder Aceptarnos las diferencias Y de esa forma Uno puede continuar Con la amistad ¿No? A través del respeto Yo creo que ha salido Un buen Una buena charla ¿Sí? No nos merecemos Un aplauso Para terminar ¡Sí! Y también riendo a usted Que eso estuvo bueno Soy Romina Y Cecilia Soy Gloria Y confiabilidad Amón Disjuntalo todos Yo me llamo Belén Y la amistad No le prestado Le prestado A cada uno Escucha música Baila, cantar Carabozco y charlamos Tomamos mate Yo soy María José Y para mí La amistad Es incondicionalidad Yo soy Jesús La amistad Es ser amigos Y también amar a otros Y también amar a otros Uno por otro Me llamo Belén Y la amistad Es el amor Soy Daniela Y para mí la amistad Es que perpetúe En la distancia El continuar con amigos A pesar de los kilómetros Bueno, fue el primero